Según señaló el director de Buen Comienzo, el periodo que fue investigado por la Procuraduría fue el año en el cual se realizó la cobertura más amplia del programa. Además de los niños de 0 a 5 años, la atención se centró en madres gestantes y lactantes y se entregaron unos 160.000 paquetes alimentarios. Nos devuelve el alma al cuerpo, porque es reiterar en lo que hemos sido muy enfáticos como administración. Hemos siempre estado de cara a los entes de control, siempre les hemos entregado toda la información, nunca nos hemos guardado nada, a diferencia de lo que dice la oposición, no nos hemos robado un solo peso. Buen Comienzo se preocupa por nuestra primera infancia, Buen Comienzo se preocupa por nuestros niños. Se destacó que durante esta administración se pasó de entregar un aporte calórico a los niños y niñas del 70% en administraciones anteriores al 80% en la actual. Es empezar a borrar un manto de dudas que es hoy en día el discurso de todos los candidatos y decirles no jueguen con nuestra primera infancia, no jueguen con nuestros niños y niñas, porque el programa Buen Comienzo lo está haciendo muy bien, lo estamos haciendo mucho mejor y cada administración siempre deberá mejorar. Además, durante esta administración se amplió el acompañamiento del bienestar familiar en la entrega de los paquetes alimentarios. Buen Comienzo